¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les tengo otro blog de preguntas Les recuerdo que no todas las suscripciones me salen en el canal, tengo muchos suscriptores que tienen sus suscripciones privadas, ok y por lo tanto no me aparecen, me aparecen suscritos en mi canal, lo cual les agradezco, pero no me aparece su nombre, igual no hay ningún problema si quieren mantenerla privada, únicamente les pregunto porque quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, ok, bueno pues ahora les tengo aquí otro otro blog de preguntas y esa, la primera tenemos ahí ¿Con qué frecuencia estudias inglés? o ¿Qué tan seguido estudias inglés? ok ¿Cómo ofend estudias inglés? ¿Cómo ofend estudias inglés? ¿Con qué frecuencia estudias inglés? Nótese que ahí en ofend, la T no tiene sonido, ok luego tenemos la otra que es ¿Con qué frecuencia miras televisión? ¿Con qué frecuencia miras televisión? How often do you watch TV? Ok, how often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia miras televisión? Luego tenemos la otra que es ¿Cuándo empezaste a estudiar inglés? 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 Nótese que ahí en studying, ya cuando se habla corrido, la D suena como una R, ok ¿Cuándo empezaste a estudiar inglés? La otra es ¿Te gustaría algo de beber? ¿O te gustaría algo de tomar? ¿Would you like something to drink? Ok Pasamos a la otra que es ¿Puedes lavar los trastes por favor? ¿Can you please wash the dishes? ¿Can you please wash the dishes? Ok Tenemos la otra que es ¿Puedes trapear el piso? ¿Puedes trapear el piso por favor? Por favor ¿Puedes trapear el piso por favor? ¿Puedes trapear el piso por favor? ¿Can you please sweep the floor? ¿Puedes barrer el piso por favor? ¿Can you please sweep the floor? Ok luego tenemos la otra que es puedes regar las plantas por favor can you water the plants please puedes regar las plantas por favor can you water the plants please luego tenemos la otra que es puedes apagar las luces por favor can you please turn the lights off Can you please turn the lights off O también pueden poner Si quieren Pueden poner el Turn off Juntos Esas dos palabras pueden poner juntas Y sonaría así Can you please Turn off the lights De las dos formas es correcto Ok Luego tenemos Can you please turn the lights off Que sería Puedes cerrar la llave de agua Por favor o puedes apagar el agua Por favor Can you please turn the water off Igual ahí también puede ser Can you please turn off the water O can you please turn the water off Ok Y por último Tenemos la La última que es Puedes lavar la ropa Por favor Can you do the laundry please Can you do the laundry please En una pregunta Les aconsejo Les recomiendo Que siempre utilicen el please Para que se escuche Más formal Ok Para que escuche como que están Pidiendo de favor Y no que están como Ordenando Ordenando Porque Si Si lo dicen así Can you Can you turn the water off Pues suena como una orden Ok Pueden utilizarlo Pero solamente para conocidos Amigos Pero si es alguien Que no conocen O que no tienen mucha confianza Siempre Utilicen la palabra Please Ok Como se dan cuenta Ahí Please Puede ir Al último O puede ir Antes de De lo que estás ordenando Ok Entonces ahí Por ejemplo Tenemos Can you do Can you do the laundry please El please está al último Y en la otra está Can you please turn the lights off Está al principio Entonces de los dos lados Es correcto Abajo también podría ser Can you please do the laundry Or can you do the laundry please Ok Es correcto de ambas formas Pero para que no se confundan Hágalo como Se los escribo Y ya Conforme se vayan familiarizando Ustedes con el idioma Ya ustedes solitos Van a ir formando Frases nuevas Con el material Que yo les estoy brindando Ok Pues sin más ni menos Les deseo mucha suerte En los estudios Muchas gracias Y hasta la próxima Vamos lá Vamos lá